Durante una visita al Registro Nacional de las Personas RENAP, el Vicepresidente de la República, Jafet Cabrera, reconoció los avances de la institución en términos de eficiencia, a la vez que instó a las autoridades a apostar por la constante mejora de la atención a la población. De igual forma, la llegada del vicemandatario al lugar tuvo como objetivo saber cuál ha sido el funcionamiento del registro. Es toda una documentación histórica para el país y en cada libro estamos cada uno de los que estamos aquí presentes con nuestras fotos, las veces que cambiamos cédula, ahora es un documento único. Me parece que es un trabajo extraordinario el que está realizado en el RENAP y creo que de esta manera patentizamos el deseo de que Guatemala e incluso a los compatriotas que están en el extranjero que tengan toda su documentación y que gracias a Dios ya estamos al día en estos documentos en el extranjero, me estaba informando el director. Nosotros en estos momentos estamos al día con el MINEX porque ellos nos mandan a nosotros las solicitudes del extranjero, nosotros vemos las solicitudes, emitimos el documento personal de identificación y mandamos los DPIs aquí al Ministerio de Relaciones Exteriores para que por medio de ellos se distribuya a los diferentes consulados. Las cantidades que ellos nos trasladan a nosotros son variables, nos pueden trasladar en algún día de poca afluencia, uno a cien nos pueden trasladar, quinientos nos pueden trasladar mucho más. Es dependiendo de muchos factores, como les digo a algunos que sí necesitan esos documentos les queda lejísimo un consulado, seis, ocho horas. Por eso está la opción de pedir las reposiciones en línea. Y hablo de reposiciones porque un nuevo DPI no puede ser solicitado en línea. Obligadamente tienen que presentarse a un consulado porque tienen que tomarse una fotografía y llenar ciertos requisitos para poder emitirse por primera vez ese documento. La actual administración ha hecho un trabajo efectivo mostrando un buen desempeño en la entrega de documentos personales de identificación DPI, ya que ahora es mucho más rápido obtenerlo, precisó Cabrera. Por último, el vicemandatario instó a quienes ya solicitaron su DPI a verificar si ya está disponible, pues a la fecha hay centenares de estos documentos sin recoger. Para Deseate me informó Noe Pérez.